... ... ... Largaron la quinta carrera, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 2, Angelita, estira ventaja sobre el número 3, la lucera que lo hace por el lado exterior de la pista, descuenta los últimos 120 metros final, hay lucha en la delantera, el número 2, Angelita, pequeña ventaja sobre el número 3, la lucera, pocos metros para el disco, se imponen dos claras ventajas sobre el número 1 y cruzaron el disco.